El próximo 17 de abril del presente año se conmemorará el Día Mundial de la Hemofilia, que es una enfermedad que la padecen solo los varones. Se trata de un trastorno hemorrágico hereditario, en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. El tratamiento es carísimo y solo con la ayuda de la asociación de estos pacientes ha logrado obtener su tratamiento. Que se da en el sexo masculino, una enfermedad que la mujer es portadora a su hijo varón. Los síntomas de hemofilia son moretes, sangrados de nariz, también sangrados en las articulaciones, pueden ser interno o externo. Actualmente contamos con 409 pacientes en Honduras. Una enfermedad que es bastante costosa, que oscila entre los 4.000 hasta los 40.000 empiras. El costo del medicamento, un paciente le puede consumir un millón de lempiras, solo un paciente. En su tratamiento de hemofilia, no, en un mes, en un mes puede llevarse hasta un millón de lempiras. La enfermedad no tiene cura, pero si se trata de forma permanente, sin que haga falta el tratamiento, las personas pueden llevar una vida casi normal. Ejemplo de ello es el abogado Gerardo Pérez, que desde sus tres meses de edad lucha con la enfermedad. Cuando hay un sangrado, ya sea espontáneo, porque a veces dan sangrados espontáneos, o de algún hematoma, se siente un malestar, porque se hace como una inflamación en la articulación, porque es el más común. Pero si usted sigue un desarrollo y sabe cuál es el proceso a seguir con el tratamiento, puede llevar una vida normal, estudiar normal, graduarse. Por ejemplo, yo soy abogado, yo me gradué hace poco, y bueno, el tratamiento puede, con su tratamiento usted puede llevar una vida normal. Lastimosamente, los pacientes de deficiencia del factor número 7, que ellos le llaman, no tienen los fármacos en la actualidad que le brinde el hospital escuela, y su precio es tan alto el costo que no tienen cómo suministrarlo por sus propias cuentas, por lo que están preocupados, y piden apoyo. Que han llegado los pacientes, bueno, más que todo en el hospital escuela, han llegado, por ejemplo, los de trastorno de coagulación de deficiencia del factor 7, no hemos tenido el medicamento, y esperamos la respuesta de parte de las autoridades de salud, para que nos den respuesta para estos pacientes de deficiencia del factor 7, que es el más costoso, está entre 22 mil empiras, cada frasquito de medicamento, y si ellos no obtienen su medicamento a tiempo, pueden morir de un sangrado. Las personas que padecen de esta afección no logran sanar las heridas con facilidad, su sangre carece de un factor de coagulación, por eso se pide a la población apoyar las actividades, que en esta asociación se van a realizar el próximo 17 de abril, a beneficio de estos pacientes. En Cámara de Marlon Valladares, para Canal 6, informa Lili Valladares.